Hola a todos, mi nombre es Lina Marcela y hoy les traigo 5 cosas que deberían saber de la lectura de registros akashicos. Entonces empezamos. Primera cosa, que la lectura de registros akashicos se recomienda hacerla a una persona que sea mayor de 18 años y no antes. ¿Por qué? Porque a los 18 años es cuando las personas empiezan a ser más conscientes de las cosas. Segunda cosa que debe saber de los registros, que va muy de la mano con la primera. Hay personas que en su momento no están preparadas y no se les recomienda hacerles registros. ¿Por qué? Porque no es el momento, porque no creen o si yo les digo eso no lo van a creer porque no creen en estos temas, porque su alma los está rechazando, bueno, por alguna razón. Entonces puede que yo en ese momento te diga que no, pero que en un mes ya se diga que sí. Entonces, ¿qué yo hago primero? Le hago la consulta a los guías con nombres y apellidos. Yo le digo fulanito, peranito, con estos nombres y apellidos está listo. Entonces me dicen sí o no, o hazle mejor otra terapia o lo que sea. Y puede que en los siguientes meses ya se esté preparado. Bueno, tercera cosa que debe saber de los registros akáshicos es que en los registros akáshicos no se recomiendan hacer preguntas de sí o no, porque quedan inconclusas, porque no profundizan tanto. Si tú me dices preguntas o le preguntas a los registros, ay, en una otra vida pasada yo fui bruja. Y te dicen, ah, sí, pues sí, ¿qué? ¿Qué haces con eso? ¿Por qué? ¿Por qué te está afectando esa vida? ¿Qué pasó? Bueno, ahondar más como que las preguntas más concisas y más detalladas. Y lo mismo tampoco preguntar del futuro. Entonces no se recomienda como hacer preguntas del futuro, porque eso no es un método predictivo, porque el futuro depende de ti, yo te puedo condicionar, bueno, por muchas cosas. Cuarta cosa que debe saber de los registros. ¿Qué? Tienen su momento, su tiempo y se demoran tres o cuatro meses para que integres la información. Entonces tú me dices, ay, ¿cuándo me recomiendas volverme a hacer otra lectura de registros? Mínimo tres o cuatro meses y ojalá preguntar cosas diferentes. ¿Por qué? Para que obtengas respuestas diferentes. Y tú puedes leer los registros al año, a los dos años, a lo que sea, y vas a encontrar otra información que en su momento no habías entendido, pero ya sí la puedes entender o que no la habías visto o que no habías integrado. Inclusive, yo los registros que hago a los demás los tomo como para mí, porque los demás son mis espejos. Entonces cuando muchos lectores dicen, ay, Dios, que yo estoy como bloqueada, no veo información para mí, pero ves en los demás, ahí tienes tu información. Ahí está tu información, tómalo como para ti. Entonces es otra cosa que debes saber de los registros. La quinta cosa es que los registros respetan el libre albedrío. Entonces a mí me pasa mucho que las clientes o los clientes me dicen, ay, ve, yo quiero que se lo hagas a mi hijo, a mi esposo, que para un amigo, no sé qué, pero es la persona que quieren, no los directamente involucrados. Entonces, ¿qué pasa? Si el hijo o el esposo no creen, no saben, no quieren, o sea, no se les puede obligar. Ellos son los que tienen que solicitar el servicio y pedirlo, porque de lo contrario no se puede hacer, es estar violando su libre albedrío, y tampoco les llegaría la sanación y la información. Entonces, por esas razones. Bueno, espero que estos datos les hayan sido de utilidad. Muchas bendiciones de Lucy. Chao.